Cristo el Señor Me ama por siempre Guarda mi vida Él tiernamente Vence el pecado Cuida del mal Ya pertenezco A Él Ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí No sólo por el tiempo aquí Más por la eternidad Gozo indecible Inunda mi alma Ya libertado Estoy y mi vida Llena está De felicidad Ya pertenezco a Él Ya pertenezco a Cristo Él pertenece a mí No sólo por el tiempo aquí Vas por la eternidad No sólo por el tiempo